entendiendo el propósito de la vida humana mira si alguna vez has estado preocupado haciéndote la pregunta de dónde vengo hacia dónde voy quién creó todo lo que existe será verdad que existe dios dios crearía todas las cosas o todo surgió de la nada son todas estas preguntas que surgen a todo ser humano porque siempre queremos especular en cuanto a la creación dice el libro que ni lo científicos ni los filósofos especuladores han llegado todavía a ninguna conclusión relacionada con la situación cósmica todo lo que han hecho es postular diferentes teorías sobre ella algunos dicen que el mundo material es real otros dicen que es un sueño de esa manera los eruditos mundanos tienen diferentes opiniones pero el hecho es que ningún científico mundano o filósofo ha descubierto jamás el comienzo del cosmos o sus limitaciones nadie puede decir cuándo empezó o cómo flota en el espacio ellos proponen teóricamente algunas leyes como la ley de la gravitación pero en realidad no pueden poner en práctica esa ley por falta de verdadero conocimiento sobre la verdad todos ansían promover su propia teoría para conseguir fama pero lo cierto es que este mundo material es este que conocemos y que tiene de todo alegría sufrimientos una vida hermosa a veces no tan hermosa y en esto estamos y esto que nos rodea todo lo que podemos tocar en lo que conocemos pero no sabemos cómo fue su origen entonces nadie puede superar esto que se sabe con tan sólo promover teorías acerca del tema la personalidad de dios que es plenamente consciente de todo lo que hay en su creación ha puesto a nuestro alcance información que llega nuestra a nuestro interior que por nuestro propio bien debemos caminar hacia un destino espiritual nos dice que no todo es material claramente estamos en una dimensión física en un mundo hermoso en una creación hermosa que lo que deberíamos de hacer es cuidarla y disfrutar de todo lo que en ello hay pero si sin que con eso perdamos nuestro destino espiritual es disfrutar de esta vida de esta estancia pero no perdiendo de vista que somos espíritus que somos seres espirituales y que nuestro camino nos lleva de regreso a casa entonces este es un paseo es un paseo hermoso es una distracción es algo bello estamos conociendo porque de alguna manera estamos aquí por decisión por elección o porque así nos enviaron pero tómalo como un paseo como un viaje como un trayecto hermoso del cual debemos tener conciencia y también no está prohibido disfrutar de él pero no olvides que lo importante es tu espíritu el desarrollo espiritual que no olvides quién eres tú eres un espíritu y tú necesitas regresar a tu casa y hay un destino pero si tú aquí en esta dimensión física olvidaste eso difícilmente vas a tener un regreso vas a tener que tener un regreso pero a este mismo lugar para que lo vuelvas a experimentar y vuelvas a tratar con tu espíritu desarrollándote en esa dimensión y puedas encontrar tu camino hacia ese destino entonces para dar el mejor uso a una mala compra debemos espiritualizar 100% nuestra existencia material si estamos aquí somos materia el hierro no es fuego pero puede volver volverse fuego en virtud del contacto constante con el fuego de forma similar es posible desapegarse de las actividades materiales mediante las actividades espirituales no mediante la inercia material la inercia material es el lado negativo de la acción material pero la actividad espiritual no es sólo la negación de la acción material sino que es la activación de nuestra verdadera vida debemos ansiar encontrar la vida eterna o sea la existencia espiritual o sea nuestro lugar nuestro destino final el lugar de donde salimos a donde queremos regresar